Hola chicas, bienvenidas nuevamente aquí a mi canal Has Me Make One En el día de hoy les tengo un tutorial inspirado en el nuevo videoclip de J-Love Es un tutorial que de verdad es solamente una inspiración Ustedes saben que yo no me parezco en nada a J-Love Y de verdad que me encantó muchísimo el maquillaje que utilizaron en ella Se veía tan hermosa, tan diva, tan glamorosa Que me inspiró a mí bastante pues hacer este look Espero que les guste Yo estoy haciendo este video en colaboración con Makeup City Pop Mi queridísima amiga Carol Las invito a que pasen a su video para que vean el otro look que ella hizo Totalmente diferente a este Y fascinante me imagino porque ella es increíble en sus maquillajes Así que las invito a que pasen por allá Entonces esta es la inspiración que yo quise hacer Se me hizo un poco difícil porque saben que yo me corté la pollina Y entonces me puse unas extensiones acá y traté de arreglarlo y recogí todo el pelo atrás Y en estas extensiones Ella se hizo, J-Lo se hizo una ola bien grande Pero yo quise hacerle el rizo por el lado Para inspirarme un poquito You know, hacer un poquito la inspiración solamente No tanto idéntico Porque ella tiene el pelo en otro tono Ya jamás ha estado de pelo negro Y ella tiene sus facciones muy marcadas No como yo Entonces aquí yo tengo más cachete, más nariz, más labios y eso Es más finita en todas sus partes So, espero que se queden a ver el tutorial No se asusten, no se asusten Cuando me digan sin nada de maquillaje ya mismo Por favor, respiren hondo Agárrense, agárrense Cuando me vayan a ver sin make up Y no me digan nada aparte de eso Pero nada, las quiero un montón Espero que disfruten Espero que les saquen lo mejor a este tutorial Que lo hago con mucho cariño Y nos vemos en el próximo video Bye, bye Comenzaré aplicándome humectante de cara A continuación también me aplicaré un controlador de grasa de la línea MAC Y después de todo esto Voy a aplicar cuando mi cara ya lo absorba La leche magnesia Después que la leche se haya secado en mi cara Como queda una capa blanca Voy a aplicar el primer Después del primer aplicaré dos bases Uniré esta de Coverberg y esta de MAC Que harán un acabado bien bien mate en mi piel Con la esponja Beauty Blender Trataré de dar un acabado casi perfecto en mi piel Con una base oscura en crema de Maybelline Daré un poco de contour en mi cara Y la difuminaré con la Beauty Blender Corrector utilizaré el lápiz de L'Oreal Y para darle un poco más de iluminación Utilizaré el corrector amarillo de Needs Para sellar utilizaré los polvos sueltos de L'Oreal Para sellar utilizaré los polvos sueltos de L'Oreal Ya tengo un video en el que les muestro como hago mis cejas Pero aquí les dejo un poquito de detalle Como lo estoy haciendo con este lápiz de Milani En el video J-Lo aparece bastante bronceada e iluminada Trataré de lograr el look con los bronceadores e iluminadores de Milani A continuación también estaré utilizando los Jumbos nuevos de Milani Que estoy encantada con ellos Ya que dejan un acabado muy natural Que se pueden utilizar como sombra Y a la vez se pueden utilizar para iluminar el párpado Y las sombras que vayas a aplicar En este video también voy a utilizar mi paleta Naked de Urban Decay Y por favor también detalle en que hay que difuminar bastante A continuación seguiré utilizando los otros Jumbos Para darle un poco más de profundidad a la cuenca del ojo Estos Jumbos me ayudaron a darle un look a las sombras Un poco brilloso pero a la misma vez cálidos Que era el look que yo quería lograr con ellos Continuaremos utilizando varios colores de la paleta En el cual les estoy mostrando que anormal Y recuerden que la fusión de todo esto Es difuminar y difuminar Estoy utilizando en este video Un liner marrón oscuro de Milani Y procedemos también a poner pestañas y máscara Les dejaré toda la información de cada producto en la caja de información Así que te invito a que pases por allí También espero que te guste mucho este look Y pases al canal de Make of City Pop Para que veas su look que está fascinante Las quiero mucho y será hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 Gracias.